Bueno, yo soy Amarela Varela, hablo desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México, de donde son las barquitas, las trajineras, yo vivo ahí, no en una trajineras, pero por ahí. Y soy profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es una universidad pública, la más jovencita de la ciudad, doy clases de periodismo y de estudios poscoloniales y latinoamericanos. Es una carrera que es un poco Frankenstein, como un poco antropología y un poco comunicación, como las nuevas, las transdisciplinares. Y trabajo con el tema de la migración desde el 2000, cuando yo misma me fui a vivir a las Europas, fui a vivir a Cataluña para hacer mi doctorado y en 2008 volví a México y trabajo con y para los migrantes y las migrantes centroamericanas, sobre todo las compañeras mujeres. Y ahí conocí, bueno, conforme el trabajo que vengo haciendo desde 2008, la caravana llegó a nosotros en un tiempo muy melancólico y nos hizo sentir emocionadas y felices, estremecidas y aterrorizadas de ver lo que estábamos viendo. Y ahí conocí a Javier en el albergue que se montó en la Ciudad de México. Javier venía caminando con la caravana desde San Pedro Sula. Y pues es para mí un compañero de lucha y alguien con quien voy tejiendo conocimiento, comprensión. Es para mí una especie de maestro Yoda, dirían mis hijos. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Javier Córdoba, desde Honduras, una ciudad del progreso. Yo lloro a cerca de, a unos 20 kilómetros de la ciudad creo que un poco más conocida de Honduras que es San Pedro Sula. Conocida por ser una de las ciudades más peligrosas de Centroamérica, donde hay mucho crimen y violencia. Pero también hay mucha gente buena y muchos lugares bonitos para visitar también. Es un paraíso también desde otra perspectiva. Soy maestro, he graduado de filosofía. Mi trabajo más que todo ha sido con ONGs, sobre todo con niños, jóvenes y sus familias. Ese ha sido como mi fuerte. Y pues, gracias a ese trabajo también me sentí como motivado a acompañarla a esta caravana del 2018. Y fue pues ahí que nos, me encontré con un montón de gente que está pues apoyando y acompañando a los, a los migrantes. Sobre todo en México, en Guatemala. Y pues, en ese también, en ese, en esa experiencia de vida pues conocí también a, a Amarela. Yo digo ángeles que hay en el camino, personas que, que no tiene precio toda su amistad y todo su compromiso, su trabajo por, por, por estas personas que, que día con día pues están tratando de, de mejorar sus vidas. Bueno, antes de la pandemia, yo creo que hay que decir que, bueno, primero celebro que estemos interactuando. Espero que el público portuñol parlante, este, pueda comprender nuestro castellano, que es centroamericano, mesoamericano. Para nosotras, América Latina, Brasil es una parte importante, pero a veces muy desconocida de, de nuestra América, justo por la lengua. Así que les agradecemos mucho la invitación. ¿Sobre qué estaba pasando? Pues, cosa, mira, estaba pasando, eh, creo que tienes que quitarle el sonido a tu, a tu teléfono, Javier. También para que cuando lo abras, este, no suene, perdón. Entonces, este, ¿qué estaba pasando en el momento prepandémico? Eh, a, hace ya casi, hace ya un año, ¿no? Eh, estaba pasándolo, creo que si hacemos un corte, lo que está pasando en el mundo empezó con la neoliberalización. En, en América Latina, en Chile, con Pinochet, y en Europa con Thatcher, ¿no? Eh, creo que sí, si bien lo nuevo no son las migraciones, porque siempre ha habido migraciones, ¿no? Sino que lo nuevo, porque nos constituían como especie, pero lo novedoso históricamente sí son la gestión de las fronteras, ¿no? Ahí se mete, ahora déjenme cerrar el mío. La gestión de las fronteras, eh, las políticas fronterizas. Y yo creo que sí hay un corte que, que se puede entender desde el neoliberalismo, es decir, desde los ochentas en, en América Latina y en Europa, y que tiene que ver con el giro que toma, la migración había sido siempre gobernada, siempre ha sido, siempre ha intentado gobernarse, es una fantasía necropolítica del capital y sus tecnócratas, que piensan que pueden gobernar nuestras migraciones. Y, por ejemplo, ahora está de moda este término de la gobernanza, ¿no? Que nosotras oponemos la noción de gubernamentalidad, para hablar de una bio y necropolítica de la migración. Y tienen la fantasía los tecnócratas de la OIM de que se puede generar una, una migración legal, segura y ordenada. O sea, si, si fuera real, yo también la suscribiría, pero ellos la hacen imposible, sus, sus políticas de odio y de gestión de fronteras. Pero bueno, sí hay un, hay un cohorte importante que yo propondría tomar en cuenta, que es cuando se neoliberaliza la economía, se, se, al mismo tiempo, se, una de sus patas es la securitización, los discursos del miedo al otro, ¿no? Entonces yo diría que habría dos discursos de los ochentas para acá, que se entrelazan para asfixiar a las y los migrantes, para conseguir que solo los cuerpos más fuertes logren entrar bien a la unión, a la fortaleza europea, o fueron los cuerpos que construyeron los estadios en Brasil, que una vez terminados los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas fueron, pues, expulsados, y son los haitianos que tenemos aquí en Tijuana, este, viviendo a la intemperie, ¿no? Desde, desde 2017. Y, eh, creo que en el, en el liberalismo marca ese cohorte y combina el discurso de securitización, que es el giro que toma la gestión de las migraciones, que siempre había considerado el primer, eh, los primeros, digamos, en, desde el inicio del capitalismo, la migración como un tema de trabajo, como un, o sea, había una perspectiva laboralista de las migraciones, ¿no? Y con el neoliberalismo entra en acción una perspectiva securitaria de las migraciones, para ponerlo en, en, en imágenes menos, este, subidas de tono, así menos, que comunican, para ponerlo en imágenes que comunican más, antes un migrante iba a gestionar sus papeles al Ministerio de Trabajo, del lugar donde vivía. Ahora un migrante va a gestionar sus papeles a edificios que tienen que ver con las secretarías de gobernación, de gobierno interno, de policía, ¿no? Hay una policialización, militarización de la gestión de lo migratorio, porque tiene que ver con este giro hacia lo securitario en el mundo. Al mismo tiempo, desde los noventas y ya entrados los dos mil, opera lo que llamamos en los estudios de la migración, la externalización del régimen de fronteras, que es algo que sucede en Brasil, ¿no? Que sucede en Argentina, que sucede en Ecuador, y que sucede en México, con, con rostros muy, digamos, con manifestaciones distintas, pero la foto en el fondo es la misma. Hay que imaginar que si el muro fronterizo de México-Estados Unidos, el muro que hace que tope América Latina con América del Norte, que es el muro fronterizo donde Javier se fue a atorar un buen rato viviendo la intemperie, si ese muro que está construido con material bélico, con la chatarra bélica de la guerra de Irak antes y ahora ya está bueno y prefortificado, con toda una serie de dispositivos biométricos y militares de guerra, ¿no? Si pudiéramos pensar que fuera una liga, la externalización es como si esa liga se estirara y se bajara hasta la frontera México-Guatemala. Las últimas caravanas, ¿verdad, Javier? Nos demostraron que esa liga se estiró hasta la frontera Guatemala y Honduras, y lo que están haciendo, por ejemplo, los gobiernos de Brasil o el gobierno de Colombia con los venezolanos sería súper jalar la liga, ¿no? Súper jalar la liga. La política de externalización de fronteras se refiere a la, digamos, a que no se es impuesto sin una oposición manifiesta de parte de las oligarquías domésticas, que les dirían los geógrafos críticos del Brasil, que son nuestro sur, ¿no? Y, este, pero también sin la oposición de la sociedad civil, que está metida en sus propias guerras, ¿no? En todos estos lugares. La imposición de políticas, digamos, de las políticas de odio que extranjerizan permanentemente a los migrantes en el norte hacia territorios de tránsito y de origen de migrantes, ¿no? Si la Unión Europea despliega tanques militares de la OTAN contra las familias que vienen huyendo de diferentes guerras, o sea, militares contra núcleos familiares sobrevivientes a una suma de cosas, pues, por ejemplo, el gobierno guatemalteco despliega en la vanguardia a, digamos, a núcleos de caibiles, que hoy son parte de los militares guatemaltecos, que fueron estos paramilitares que hicieron la guerra a los pueblos originarios. Bueno, despliega, digamos, unidades de caibiles y luego militares para detener hondureños en la última caravana de este 2020, 2021, ¿no?, que ya vimos, pues, que esos militares también, ¿no?, oponen armamento, tanques y cuerpos militarizados contra familias que vienen fugándose de lo que, de la temporada de huracanes, ¿no? Bueno, dice, hay un libro bien bonito aquí en México, bueno, bien rudo, de Fernanda que se llama Temporada de Huracanes, que es una mujer transfronteriza del norte, pero bueno, eso fue lo que pasó en Honduras. Eso era, o sea, que en síntesis, pues, ¿qué vivíamos antes del confinamiento global? Un confinamiento contra los migrantes en zonas de no derecho, ¿no?, producidas por la securitización y la externalización de fronteras, ¿no? Eso es lo que estaban viviendo los migrantes y las migrantes. Retomando lo último que dice, comentaba Marela, esto de los militares contra familias y que, bueno, realmente tiene que ver mucho con lo de, bueno, esto va junto lo de las políticas de control y la militarización. Y visto desde esa imagen que un militar o un cuerpo de militares, un pelotón contra una familia, o sea, la imagen es grotesca en sí, pero eso pasa y muchas veces la pregunta que nos hacemos, sobre todo nosotros aquí en Honduras con nuestra experiencia es, ¿dónde están estos militares o dónde están esos grupos armados cuando se tiene que contrarrestar al crimen organizado, a las mismas maras y pandillas, a los mismos políticos corruptos? O sea, ¿dónde están? Pero sí, nunca los vemos, nunca aparecen, pero cuando se trata de tener a familias indefensas y se aparecen con mucha fuerza. Yo creo que desde ahí sería como definir o cómo definiría yo a un migrante, cuál es como mi imagen del migrante. Bueno, para empezar es alguien indefenso y yo lo hago como una metáfora, es decir, un migrante es como una, cuando uno, bueno, soy del campo y a veces a uno le toca trasplantar una planta de un lugar hacia otro y uno tiene mucho cuidado al hacerlo porque cuando la arranca de la tierra donde nació, al hacer ese proceso, pues muchas raíces se despegan y uno tiene que hacerlo con mucho cuidado para luego llevarla hacia otro lugar. Se quedan raíces, la tierra también se queda esa tierra y compara esto con los migrantes, cuando ellos, cuando ellos salen de su tierra, es un arranque, son arrancados y no lo hacen porque quieren. Igual como una planta cuando uno la arranca es con un propósito y el propósito es que dé frutos o que sirva en otro lugar por donde uno la quiere tener. Igual ellos son arrancados de su tierra, de sus familias, de esas relaciones que son esas raíces que dejan y se quieren movilizar hacia otro lugar donde quieren dar frutos y buenos frutos. Y en suma esa es como la intención de, yo diría que del 90 o del 99% de los migrantes que deciden salir, pues. Y en esta metáfora yo los veo a ellos así, así de sencillos, de frágiles, como una planta. Y lo puedo decir porque lo viví en carne propia, pues esta experiencia de sentirme como ciertamente a la deriva. Y luego que te salgan con estas políticas antimigrantes, que estás tan frágil físicamente, psicológicamente, que incluso su migrante no tiene para comer, no tiene para comprar el agua tan siquiera. Entonces está vulnerable en todos los sentidos. Y luego te aparecen con estas políticas, y luego te aparecen con militares. Entonces es una lucha que no debería de ser. Y igual pienso que perdemos el sentido, pues se pierde el sentido incluso de la persona misma. Y el migrante en este momento se despersonaliza también, se despersonaliza y se convierte en un sujeto, una persona, en un objeto. Un objeto y muchas veces para mostrar la fuerza o el poderío de un gobierno, o la fuerza del poderío de un pequeño grupo también. Bueno, por ejemplo, aquí entre los países centroamericanos, hablando un poco de política, y uno podría moverse con su carnet de identidad, podría moverse en toda Centroamérica, y sin ningún problema. Y ahorita sucedió que ni ese documento valía, ni ese documento valía. Que incluso, bueno, hablamos el mismo idioma, comemos lo mismo con los mexicanos, somos una sola familia, pero para yo poder entrar a México legalmente, el documento, la visa, me está costando lo mismo que me cuesta, tres mil dólares aproximadamente para entrar a Estados Unidos. Entonces digo yo, ¿cómo esa gran diferencia? Con el fin de controlar, pues, con el fin de controlar, entonces uno se siente, bueno, somos hermanos, y cuando estoy yo fuera de mi territorio, o sea, ya me siento más vulnerable, entonces ahí pienso que entra como, o sea, el migrante, o sea, se convierte como en un objeto fácil de manipular en el camino, pues, en su trayectoria, en su recorrido. Bueno, el migrante, migrante, bueno, desde mi experiencia, no dice mucho, no dice mucho en relación a estas políticas en contra del propio migrante, pues. Y yo creo que quienes están como defendiendo al migrante son algunas organizaciones, algunas organizaciones que, bueno, que se dedican a esto, pues, acompañarles a, se puede decir, de algunos de... da un poquito de pena decirlo, pero algunos desde la oficina o desde un boletín. Y yo admiro realmente el papel de aquellas organizaciones que acompañan, que acompañan, pero caminando, caminando con el migrante, y creo que eso es lo más admirable, pues. Y justo en esa relación y en esa dimensión fue que me encontré con Amarela y con mucha gente en México, pues, gente que acompaña, que vive la experiencia del migrante en carne propia. Y pienso que desde ahí, pues, es más potente el mensaje y la palabra que ellos puedan decir en contra de estas políticas que están en contra de los migrantes. Porque ya va desde la experiencia, no desde una reflexión. Porque muchas veces pasa que las organizaciones hablan desde una reflexión, pues. Y no desde una experiencia vivida, que creo que es lo que tiene más peso. Entonces, creo que hace falta eso, de que las organizaciones acompañen. Porque el migrante en sí, pues, como le digo, es vulnerable. Y todo lo que se le ofrezca, si ve que tiene algún cierto beneficio, pues no. O sea, él lo va a escuchar o va a seguir esos principios. Pero realmente no, no, o sea, no se detiene a reflexionar y a pensar la profundidad de lo que está pasando en el tema de la defensa de los derechos, en la defensa de su propia vida. Más le interesa avanzar, avanzar. Y entonces, cualquier persona que le ofrezca algo que aparentemente es bueno, él va a decir que sí. Por ese, por su, yo digo que es tan frágil, tan, no sé, como un bebé, un migrante es como un bebé. Un bebé que si lo llevas, lo chineas, él no va a decir que no. Y entonces, por eso es que está tan expuesto, tan expuesto a, en el caso de algunas experiencias que viví yo, expuesto al secuestro, expuesto a las violaciones de sus derechos en el camino, pues porque no tiene ese tiempo y ese chance para reflexionar, ni para pronunciarse, pues. Y básicamente tiene que hacerlo otra persona, otra vez. Sí, es una organización, pero es inconsciente. Es inconsciente. La gente ve como una salida, una escapatoria, pero no lo ve como una organización en sí. Es una organización, pero ellos no lo ven como un hecho, porque si fuese así, entre, a gran escala, entre ellos mismos se protegerían, pues. Y llega un momento en que cada quien toma su rumbo. Y justo por eso, por la falta de conciencia del propio migrante de lo importante que es la organización. Y yo creo que también ahí va el trabajo de las organizaciones que ya están organizadas y que saben de esto que está pasando, de acompañarles y de formarles, en ese sentido. Pues, mira, está bueno el diálogo, porque Javier y yo hablamos de muchas cosas, pero esto no lo habíamos, no habíamos combinado nuestras perspectivas, ¿no? Para mí sí es una lucha, las caravanas son una lucha migrante, pero como las define Javier, ¿no? O sea, no es una lucha manifiesta, ideológica, con un órgano o una estructura organizativa. No son el tipo de luchas en las que ha crecido Javier, que es un cristiano de base, ¿no? O yo que vengo, pues, de los marxismos. Mi mamá era profa, fue sobreviviente en el 68 y crecí así, entre puras organizaciones. Bueno, después me tocó el zapatismo. No es ese tipo de movilización social, ¿no? Que es a la que estamos acostumbradas. Entonces, yo en un texto había dicho, bueno, para mí que son Javier, a ver a ti, ¿qué te parece? Para mí, yo cuando estaban caminando ustedes, yo dije que a mí me parecían las caravanas una rebelión de las víctimas del Plan Frontera Sur o de esas formas de gobernar la migración, ¿no? Pero una rebelión que a muchos, pues, nos costaba trabajo interlocutar con ella porque no eran como las luchas campesinas que acompañaba mi mamá o las luchas estudiantiles de las que yo he participado. Era un tipo de lucha que caminaba y, o sea, cuya estrategia de lucha era caminar y cuya estructura era caminar juntos. Pero cada vez que nos acercábamos a la caravana, pues, no había una dirigencia, no había, este, no había voceros designados, ¿viste? Las asambleas que habían, en realidad, no eran asambleas de todas y todos, ¿no? Y yo por eso, pero si uno revisa, así, la literatura, este, la historia, las rebeliones son un poco así, ¿no? Son, son luchas que de forma espontánea, pero no ideológica, no es que los compañeros dijeran nosotros somos una lucha migrante, que caminamos acuerpados y acuerpadas para autocuidarnos y rebelarnos al régimen global. No, no, eran grupos de familias que decían, pues, caminar sale, caminar es lo único que podemos hacer porque no podemos pagar cuatro mil dólares que costaba antes de la caravana, hoy ya cuesta nueve mil dólares llegar a las, a la frontera con, entre, el trayecto entre San Pedro Sula y la frontera, ni si quieres que te pasen del otro lado, sino que te dejen en la garita para pedir asilo, cuesta nueve mil dólares, ¿no? Y te decían, nos decían las compañeras, ¿verdad, Javier? Que venían con ustedes. Pues yo me vengo, vengo yo y mis tres hijos. Imagínate de dónde sacaría cuatro por tres, doce mil dólares, entre dos y dieciséis mil dólares. O sea, ese dinero yo no lo he visto junto en mi vida. Entonces, yo, para mí sí son una rebelión, Javier, una rebelión en el sentido de como, por ejemplo, se rebelaban los campesinos a volverse trabajadores de la maquila y dejar su tierra, ¿no? O a volverse trabajadoras domésticas y dejar su milpa. No había entre las, entre, en esas formas, digamos, en esas, en ese decir, no, una organización y una doctrina, pero si los miras en conjunto, las rebeliones indígenas, campesinas, y yo diría que esta rebelión migrante es eso, es un proceso de insurgencia política, ¿no? Aunque nos cueste tanto trabajo entender qué hay de político en el que, como tú acompañabas y abrazaste a varios familias que se formaron en la caravana, ¿no? Yo creo que es muy, fíjate, este, Julia, que antes de la caravana en dos mil diecisiete hubo un encuentro de mujeres que luchan en territorio zapatista. La convocaron las compañeras zapatistas y le cayó todo Dios de todo tipo de feminismo, estuvo rudísimo el, el, este, cada, digamos, la discusión teórica y la discusión política y la discusión de las colectivas, pero el acuerdo final del, y las compañeras zapatistas escuchaban y escuchaban, y el acuerdo final del, digamos, se hizo la plenaria de trabajo después de varios días de discusiones y las zapatistas dijeron, pues, nosotras entendimos que todas ustedes trabajan y luchan de manera diferente y se pelean entre ustedes de manera diversa, pero nosotros entendimos que todas lo que querían era seguir vivas en este país de diez feminicidios al día, ¿no? Entonces, el acuerdo final de ese encuentro fue que acordamos seguir vivas, libres y sin miedo. Yo creo que las caravanas migrantes son una manifestación para poner en práctica ese acuerdo de todas esas mujeres con niños que caminaron desde San Pedro Sula hasta Tijuana para mantenerse vivas ellas y a sus hijas e hijos. Puede ser que las compañeras que tú venías, este, acompañando, Javier, con las que caminaban, que también cuidaron de ti, tú cuidabas de ellas y ellas cuidaron de ti y todos ustedes cuidaron de nosotras y nosotras las acompañamos. Fue un ejercicio muy horizontal, ¿no? Las compañeras, pues, definitivamente no han de haber ido al encuentro y nuestros medios, granulají, pichupi guays, ¿no? Snobs, no han de haber llegado nuestros clips de video, nuestros documentales y nuestros libros sobre el encuentro de mujeres, ni siquiera en forma de papel periódico para envolver las pupusas, ¿no? Es decir, no han de haber estado al tanto de ese acuerdo, pero yo como mujer zapatista sí abrazo su lucha y la traduzco en mi vida cotidiana como una forma de lucha de mujeres para mantenerse a ellas y a sus hijas con vida. Y en ese sentido, para mí es una rebelión. Entonces, para mí las caravanas, Julia, fueron una rebelión al régimen de fronteras. Una rebelión manifiesta, una desobediencia masiva, un ejercicio de salir de las sombras, ¿no? Y al juntarse, caminar juntas y juntos y desafiar con eso al coyoterismo que estaban desesperados. Porque imagínate si había en promedio ocho mil personas por caravana y hubo por lo menos once episodios de caravana, cálculenle, cálculenle, muchachos, cuánto dinero le robamos a la industria del coyoterismo y cuánto dinero le restamos a los secuestradores que hoy están, ¿verdad, Javier? A todo lo que dan. O sea, cada... desde que Biden dijo que se cancelaba el programa, el MPP, el programa de terciarización de, digamos, de deportación masiva, ha recomenzado un flujo porque la gente se está materialmente muriendo de hambre, ¿no? Después de los huracanes y de la depresión económica por el COVID. Entonces, la gente está caminando en masa otra vez, pero otra vez desde las sombras. Y desde las sombras los están secuestrando en masa, ¿no? Para mí las caravanas son muchas cosas. Primero, son una lucha de... una lucha migrante, una manifestación... una manifestación masiva de desobediencia a las fronteras. Pero también, como estudiosa de las migraciones, las caravanas nos confirmaron la intuición de una transformación en la composición de los contingentes. Los contingentes en los noventas y en los dos miles eran masculinos, mayoritariamente. Desde los noventas, dos miles, hubo un tránsito, digamos, en los dos miles sobre todo que se feminizaron. Hubo muchas mujeres caminando también de forma autotransitando. Al final de la época de Obama y de Biden, a los que se les conoce, como los deportadores en chif, ¿no? O sea, los deportadores en chif. Hubo un... digamos, creció mucho la migración de niños y niñas y adolescentes. Y las caravanas, una década después, nos confirman que los tránsitos se han familiarizado. Y por lo tanto, se han familiarizado las políticas de odio y control y su manifestación, su postal, especial específica, son nuestros niños y niñas encerrados en jaulas, llorando, desesperados por sus mamás. O sea, el gobierno estadounidense familiarizó el terror y lo puso a los cuerpos más débiles. Pero también hay una familiarización del terror paralegal o paramilitar. Y hoy es que tenemos las noticias de las familias, los núcleos familiares secuestrados, ¿no? Traficados. Es decir, hay una familiarización de la estrategia para fugarse, pero eso también tiene como correlato una familia, una, la, que la contrainsurgencia, contra nuestras luchas y nuestra pulsión por alcanzar una vida que se pueda vivir y celebrar al migrar. Hay una contrainsurgencia que hoy es familiar, ¿no? Entonces, para mí las caravanas sí fueron una lucha y tan fueron una lucha, Javier, que fíjate que lo demuestra esa, y bueno, coincido contigo en que las organizaciones deberían de haber tenido un papel más activo para politizar y no miserabilizar o de hecho, derecho a humanizar, o sea, no tratar a las y los compañeros caminantes como si fueran niños necesitados de protección, sino, yo creo que las organizaciones deberían, y sí, creo que sucedió, deberían de haberse dejado atravesar por la politicidad de ese caminar de las mujeres y los niños y los varones, ¿no? Pero tan fue una lucha, Javier, tan fue una rebelión que fíjate que ya ves que a toda rebelión se le opone una contrarrevolución, a toda insurgencia se le opone una contrainsurgencia y yo creo que las caravanas, que fue lo que te pasó también a ti, como eran ingobernables, ¿no? Como decimos en los estudios migratorios, la migración es incorregible, vamos a ver, después de estas caravanas, qué imaginación despliegan los migrantes para para desbordar incluso la gestión de las caravanas. Pero fíjense, después de las caravanas vino un tiempo en el que se intentó gobernar la espera a través de los programas estos de a través del del encierro en el chaparral, ¿verdad, Javier? ¿Te acuerdas que los encerraron en ese campo de concentración que ellos llamaron refugio para migrantes, ¿no? El gobierno, donde había un control cuasi militar, ¿no? Entonces, se intentó gobernar el tiempo de los migrantes haciéndolos esperar. Hay gente, hay 60 mil personas que esperaron tres años a que les tocara su turno para pedir asilo viviendo a la intemperie en campos de concentración o campos de refugiados como les dicen las grandes transnacionales de la esperanza como la ACNUR y demás o sea, que administran, ¿no? 30 mil personas en el campamento de Matamoros que estaba con la frontera con Texas esperando que le tocara su número para ir a pedir asilo, ¿no? Se gobierna la espera como contrainsurgencia, se gobiernan las... Yo juntos, ¿verdad, Javier, ya por teléfono tuve en el norte y nosotras aquí desesperadas, la verdad, el colectivo de compañeras que conocimos a los migrantes, a los caravaneros, que era esto de... digamos, del manejo de las decisiones sobre hacia dónde ir la caravana, que si nos vamos hacia Tijuana, hacia Piedras Negras, hacia Mexicali, y finalmente, por ejemplo, hasta que llegó la caravana a la Ciudad de México, no solamente no les... llegaron caminando, Julia, desde San Pedro Sula, eso es como ir de Recife a Sao Paulo, es muy lejos, ¿no? es... llegaron caminando porque cada vez que los migrantes o las organizaciones, las cuatro organizaciones que los acompañaban, conseguían transporte, el gobierno federal amenazaba al gremio de transportistas y les decía que si brindaban transporte a los migrantes, a los caravaneros, les iban a quitar los permisos. Eso pasó desde San Pedro Sula hasta la Ciudad de México, pero cuando salieron de la Ciudad de México hacia el occidente y el norte de México fue al revés, el gobierno mexicano, local, estatal y digamos por departamentos, lo que hizo fue decir yo te doy los camiones, los autobuses, pero sigues la ruta que yo te digo y lo que hicieron fue dispersar a la caravana, desarticularla, ¿no? para que otra vez volvieran a la sombra, dicen unas investigadoras Bruce y Rosales del Colegio de la Frontera Norte que mi maestra Dolores París me acaba de hacer leer para un texto que estamos escribiendo, que el gobierno mexicano apostó por reinvisibilizar el trayecto de los caravaneros porque el elemento más peligroso, más disidente, más novedoso de las caravanas fue visibilizar su caminar en más. entonces yo creo que al revés, Javier, si nos preguntamos por qué los militares consideran un objeto a neutralizar cuando ven a las familias de mujeres con niños que quieren pasar la frontera, ¿por qué las consideran un enemigo público? yo creo que si bien las mujeres no se consideran a sí mismas rebeldes, nosotras debemos de ver en ese caminar y en ese miedo que le tiene el poder a ese caminar juntas formas de lucha. Esa es mi propuesta, no sé tú cómo la ves, Javier. ¿Tú te sientes un luchador después de todo lo que viviste? ¿Sientes que estabas luchando por tu dignidad, por tu existencia? ¿Sientes que estabas luchando por eso? Sí, sí, sí. No, de hecho, para mí cada migrante que ha que ha emprendido ese camino es un héroe, es un héroe. Sí, le comentaba que, bueno, me siento muy identificado con lo que usted dice, sí, y para mí cada migrante es un héroe, pues, un héroe, una heroína. Todos los niños, las madres, que para mí mi inspiración en este caminar conocí mujeres que llevaban dos niños, dos hijos, sus maletas y su vida y aún así podían caminar 40 kilómetros al día y el día siguiente poderse levantar con esa fuerza tan inspiradora para continuar. Entonces, es una fuerza para mí sobrehumana, sobrehumana que ellas y ellos nos muestran todo lo que es capaz una mujer, todo lo que es capaz un niño y, bueno, desde la experiencia para mí eso ha sido algo que me ha llenado mucho, una experiencia que nunca olvidaré y que me ha cambiado la vida para bien. Yo no soy futuróloga, jajaja. Estoy aprendiendo a leer los horóscopos apenas por la incertidumbre que nos ha traído este pinche cambio enfocal. Estoy aprendiendo a leer. Yo creo que esa pregunta es interesante. Los científicos sociales podemos hacer prognosis, ¿no? nunca nos sale muy bien pero el intentar imaginar el futuro de las migraciones especialmente en el tema de las migraciones yo creo que no es muy fecundo porque las migraciones son incorregibles y los migrantes son, ¿cómo diría? Realmente tú puedes imaginarte una lógica y te salen con una caravana. Puedes imaginarte una respuesta y generan luchas como los dreamers como la gente que está organizada en Brasil ¿no? Yo muchas veces me siento frustrada porque fíjate cuánto ha pasado Javier de que nos conocimos ya van a ser cuatro años Carmen y hasta este momento somos capaces de digerir lo que nos pasó con estas palabras así están desde el corazón y la cabeza ¿no? Y en esa época de la caravana me acuerdo que estaba en revisión un libro que hicimos sobre América Latina en movimiento con mi maestro Sandro Mesadra y compañía y Sandro me decía oye qué pena que el libro no vaya a estar pero además el libro no no sé si el libro que lo habíamos escrito dos años antes de las caravanas los modelos analíticos ya no tenían del todo la vigencia para entender las luchas migrantes las agencias porque realmente es incorregible ¿no? la migración y entonces fíjate Javier que como un año un año después de las caravanas me invitaron a Oaxaca ya ves allá donde se come tan rico que se come la yude y me invitaron a presentar el libro de las de América Latina y lo comentó un compañero que yo quiero mucho que conocía en la universidad Joaquín Barriendo se llama que es un 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 profe de estética y decía pues hablaba muy bien del libro yo realmente lo escuchaba porque además fue en una mezcalería y pues yo traía tres mezcales encima ¿no? muy contenta estaba yo de estar en Oaxaca y ya que terminó de explicar Joaquín lo del libro yo le decía oye Joaquín pero pues ese libro yo ya no lo siento muy vigente porque ya pasaron las caravanas y me puso me dijo pero pues cómo crees Amarela ¿por qué dices eso? si todo documento es importante pero tú has dicho muchas veces que las migraciones son incorregibles ¿no? en ese sentido intentar pensar qué va a pasar yo creo que es una pregunta que le tendríamos que hacer a las familias que van a seguir intentando migrar con esta forma de transmigración novedosa que son las caravanas o con otras que por supuesto pues no nos van a contenular por internet ¿no? son estrategias que se van a guardar como como tácticas para para conseguir fugarse ¿no? entonces o sea entiendo tu pregunta yo creo que va a haber más control más odio y también que va a haber más luchas ¿no? porque es muy y espero que se entienda bien cuando digo esto hay una animalidad como cuando pares y no te puedes dormir porque tienes que dar chichía ¿sí? hay un animal hay un hay un es instintiva la migración ¿no? las compañeras y compañeros que se están desplazando se desplazan instintivamente para conseguir seguir con vida y que sus hijos e hijas tengan una vida digna entonces yo creo que va a seguir habiendo migraciones va a seguir habiendo secuestros van a seguir habiendo luchas migrantes van a seguir habiendo masacres de migrantes porque los gobiernos no ejercen o sea no rompen con los pactos de impunidad y por eso si no hay verdad no hay justicia y hay repetición ¿no? como hace 10 años la masacre de San Fernando y hace dos meses la masacre de Camargo ¿no? que ayer llegaron los cuerpos de los 16 guatemaltecos masacrados en sus pueblos va a seguir habiendo un muro van a ser van a cambiar de nombre ciertos programas pero desde arriba van a seguir ejerciendo terror y nosotras desde abajo vamos a seguir oponiendo lucha ¿no? ahora en términos de futurologa ¿cómo se den esas dos cosas? quién sabe quién sabe y eso es lo divertido de estudiar migraciones lo interesante lo apasionante lo que yo celebro que te den o sea que te emociones Julia el día que te dejes de emocionar por estos temas cambia de tema porque hay ya mucho tecnócrata en la migración que no siente que está curtido ¿no? que no le duele que no se indigna que no se encabrona que no celebra que no se emociona ¿no? entonces lo interesante de las migraciones y de sentir y pensarlas es que son impredecibles es la palabra ¿no? ¿o tú como la ves Jaya? super bueno usted decía al principio que la migración nos constituye como especie y comparto su comparto su sentir y pensar en el sentido de este proceso pues va a seguir va a seguir más desde desde aquí desde Centroamérica pues yo sé que la la situación se vuelve más difícil más dura ahorita Honduras acaba de estar en un proceso electoral donde uno uno de los expresidiario de Estados Unidos fue elegido para lanzarse a la presidencia entonces desde ahí ya vemos que la situación pues es más se va a volver más complicada sobre todo en nuestro país y yo sé que también en Centroamérica y este movimiento va va a continuar no sabemos si más o menos pero igual sigue y yo pienso que como lo bonito de estos espacios es eso pues que nos vayamos conectando conectando y que las organizaciones que están que trabajan en beneficio de los migrantes pues también se vayan se vayan conectando más para que pues en el camino se les proteja siempre estarán expuestos siempre habrán pérdidas siempre habrán bajas en el camino pero que se puede desde lo poquito que nosotros podamos hacer se puede hacer mucho para para conservar su vida para protegerles y acompañarles en este camino ahora tú primero Javier hoy sí yo diría que los estados los gobiernos le tiemblan a las migraciones sobre todo desde mi realidad le tiemblan por eso buscan detenerla pero por qué por qué Javier sabes decirme por qué temblan tanto ah bueno desestabiliza en el sentido que dice mucho de su forma de gobernar de cómo está la política en cada uno de los países está en beneficio de la oligarquía y no en beneficio de los más pobres de los más vulnerables entonces el rico siempre en el caso de nuestros políticos invierten más en en fortalecer su ejército que incluso en educación entonces la migración se da por 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 una mala educación en el caso de nuestro país no hay una buena educación y desde ahí las familias ven que no hay futuro para sus hijos en mi caso si me vino a preguntar a mí me gustaría que mis hijos nacieran en otro país donde tengan una oportunidad de ser visto desde esta realidad que estamos actualmente es difícil es difícil esforzarse y sabemos que por ejemplo si alguien se esfuerza de trabajar muy duro está expuesto del gobierno del gobierno que por un lado lo extorsiona con los impuestos altísimos en nuestro país en uno de los más altos de Latinoamérica y luego están los grupos de crimen organizado que también se ellos pasan cobrando su impuesto por cada uno de los negocios de los trabajos entonces para mí eso dice una movilización dice mucho de lo que estaba pasando en el gobierno como está gobernando como se está haciendo gobernada una nación entonces por eso en el caso de aquí por eso buscan detenerlos incluso desde sus casas yo voy a tomar una imagen que me regaló una amiga que se llama Lía la novia sirena que es una activista trans feminista y me dijo que por que yo creo que por cada por cada muro hay un puente entonces yo creo que de qué tamaño es el miedo por ejemplo de la dictadura de Juan Orlando Hernández hacia los migrantes pues del tamaño de digamos su miedo es proporcional a todo lo que tiene que esconder ese dictado de qué tamaño es el miedo del gobierno de Estados Unidos y el supremacismo blanco a todas nosotras a América Latina que camina hacia Estados Unidos de la longitud del muro fronterizo pero así como ellos tienen mucho miedo y muchos recursos para amurallarse pues nosotras somos un chingo como decimos aquí en México somos muchas y hacemos con lo que tenemos con nuestros cuerpos con nuestras voluntades puentes más altos que sus nudos de eso así creo y creo que esa pregunta también se la tendrías que plantear a ese bloque que no es homogéneo que son los gobiernos donde hay de todo pero creo que sobre todo pues los moviliza el miedo ¿no? Mierda